Hoy vamos a hablar de la visita, la parte más importante sin duda alguna de lo que va a ser un proceso de compra o alquiler de una vivienda. Aquí es donde le vamos a mostrar físicamente a nuestro cliente cómo es la casa que está interesada en adquirir. Lógicamente todo el trabajo anterior que se ha hecho hasta llegar a este punto es súper importante, pero si no hacemos una buena visita todo ese trabajo puede haber sido totalmente inútil. Vamos a analizar unos aspectos mínimos que debemos de tener siempre en cuenta en cada visita. Primero y principal, tenemos que tener la casa limpia y ordenada, parece lógico, pero a veces también por la premura o porque se está viviendo en la casa no se le da el tiempo necesario para que esto sea así. Es imprescindible y es lo que vamos a intentar durante toda la visita, que nuestro cliente se sienta cómodo, que se sienta que va a vivir en ella. Entonces uno de los aspectos más importantes sin duda alguna es una casa ordenada, limpia, que cuando el cliente llega se empiece ya a sentir a gusto en ella. Otro aspecto muy importante también, la climatización. Si la casa dispone de climatización, por ejemplo, o bien en invierno tenemos una temperatura adecuada a través de la calefacción, o bien en verano tenemos una temperatura también adecuada a través del aire acondicionado, pues por ejemplo cuando llegas y estás en una casa cálida y cuando vienes de fuera de un tiempo más frío, pues entonces el cliente se siente mucho más confortable y por lo tanto también le causará el estar más a gusto en la que pueda ser su próxima casa. Otro aspecto también importantísimo, iluminación. Tener todas las luces abiertas da una sensación de calidez, con lo cual hace que este cliente también se encuentre muy cómodo en ese toque hogareño que necesita para dar ese paso que sería la adquisición de la vivienda. Y por último, la luminosidad. Es decir, si tenemos una casa luminosa, abramos todas las persianas, abramos todas las cortinas para que entre el máximo luz posible. También aquí nosotros también tenemos una parte muy importante, porque también intentaremos en la medida de lo posible, que no siempre lo es, hacer la visita en las horas que la vivienda tenga la mejor luz para que el cliente vea lo luminosa realmente que pueda ser su vivienda. Son cuatro tips muy fáciles. En Google lo que sí que hacemos es preparar concienzudamente nuestras visitas, tanto con el propietario, intentamos estar unos minutos antes, dejar la casa lista, para que cuando llegue nuestro cliente se sienta lo mejor posible en esta vivienda y que dé un paso importante para bien comprarla o alquilarla. Un saludo a todos y muchas gracias.